No prometas lo que no será Ni confundas tus nuevas ideas Solo deja, seguiré un momento Toma de mí lo mejor No soy pieza de un nuevo ajedrez Ni moneda que todo lo compre más fija Simplemente te empecé a querer Y me gusta sentirme a tu lado Otro poquito Y dice Si los ídolos se derrumban Si mañana te quieres ir Nadie puede saber el futuro No prometas lo que no será Si los ídolos se derrumban Si mañana te quieres ir Nadie puede saber el futuro No prometas lo que no será Me voy a tener que parar Las manos ochenteras No prometas lo que no será No prometas lo que no será Ni confundas tus nuevas ideas Solo deja, seguiré el momento Toma de mí lo mejor No soy pieza de un nuevo ajedrez Ni moneda que todo lo compre Simplemente te empecé a querer Y me gusta sentirme a tu lado Si los ídolos se derrumban Si los ídolos se derrumban Si mañana te quieres ir Nadie puede saber el futuro No prometas No prometas lo que no será No prometas lo que no será